De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo, ciertamente, podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Hermanos, porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué se alegren los que buscan al Señor? Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. ¿Qué se alegren los que buscan al Señor? Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. ¿Qué se alegren los que buscan al Señor? Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. ¿Qué se alegren los que buscan al Señor? Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, les propuso esta parábola. ¿Quién de vosotros si tiene cien ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se le perdió hasta que la hallan? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo, que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. O, ¿qué mujer, si tiene diez dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y al encontrarla, llama a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os aseguro que del mismo modo se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!